D.J. Osvaldo Hernández, el rumbero latino Estamos tan lejos y pasan los días sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viviendo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Repito en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel, porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré DJ Osvaldo Hernández A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Deja la luz encendida Para alumbrar nuestro amor Quiero mirarte a los ojos Cuando vibres de pasión Trabando la fecha de amarte Sin reparos ni temor Yo veo una entrega completa Sin distancia entre los dos Deja la luz encendida Quiero llenarme de ti Sentir Sentirme Sentirme Que soy el dueño De tu ardiente predecir Solo vea Es un momento Que me das Con tu placer Al fundirse Nuestros cuerpos Con mi piel Con mi piel Sobre tu piel Yo quiero amarte mujer A plena luz Esta noche Esta noche Seducir En la luz En la luz En la luz En la luz DJ Osvaldo Hernández En la luz Quiero mirarte Quiero mirarte Y mirarte mujer Deja la luz Y quiero amarte sin medida Dame la dicha de amarte Sin reparos ni temor Deja la llama encendida Cuando hagamos el amor Mi amor DJ Osvaldo Hernández Juntos viven tú y él Y estás tan sola En tus ojos se te ve Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir Si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que en ti me si le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es alguien que borra tu piel Y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder Estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quién llamarás Es tu derecho DJ Osvaldo Hernández ¿Qué pretendes conseguir Si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que en ti me si le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder Estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quién llamarás Es tu derecho Basta de vivir doble vida Basta ya Sé que en mi espada no da tu cuerpo Pero no sabes Que todo lo que está en mí Está muriendo Basta de vivir doble vida No me engañes tu corazón Más no me arrojes a un camino con espinas Que no entiendo amor Basta de vivir doble vida Decídete Podelo yo A través de huevo Que estoy perdiendo Basta de vivir doble vida Lotes 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 Y muchos más lotes de música consecutiva Con DJ Osvaldo Hernández En el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desocardar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será DJ Osvaldo Hernández Era la tercera vez Que en este mes La veía La cuarta vez No llegó No dio señales De vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será Ja, ja Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacía Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será Ja, ja Y presiento que ya nunca más No será Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó en mi vida Como una bala perdida Y el destructivo me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda su mirada El fuego de su aliento se declaró en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelos Y miente para no gritar que aún te quiero Y miente para no gritar que aún te quiero Mezclo en su vida nuevas compañías Y nunca tomo en serio mis filetas Y nunca tomo en serio mis filetas Y nunca tomo en serio mis filetas Mostrando sus encantos Mostrando sus encantos a la mirada Y nunca tomo en serio mis filetas Y además no tendrías bumper esta lista Y a ganar décalos Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Teniente para no gritar Y aún me quiero DJ Osvaldo Hernández Quiero decirte Quiero si no estás Me muero, mi llanto no para por ti No quiero decirme A tontas me excitas Me rompes los ojos de la realidad No quiero decirte Amo si no estás, te llamo Tú eres la luna y el sol No quiero decir muchacho La miel de tus ojos Desliza y me eriza la piel No quiero hablar más de canciones De versos, de copas quebradas En rabias, de amadas Yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar rostros y flores Hablar con mayores Decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor DJ Osvaldo Hernández El Retromes No quiero andar como la gente Rallar locamente paredes con rojo y amor Yo quiero morder tu picada Rasgarte la espalda Libarte la sangre, el ardor No quiero invitarte a una cena Con velas, poemas y rosas De intenso color Yo quiero llevarte a mi cama Gritar mientras calmas Mi cuerpo en desesperación Mi cuerpo en desesperación No quiero hablar más de canciones De versos, de copas quebradas En rabias, de amadas Yo quiero Yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar rostros y flores Hablar con mayores Decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor Porque la vida no es así Como la pintan por ahí El amor tiene otro color No quiero hablar más de canciones De versos, de copas quebradas En rabias, de amadas Yo quiero Contarles de otro amor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Las chicas! Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mí No hay nada común Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Lo salvaje de mi cuerpo Lo despiertas al amarme Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Ay, amor, tú me anotas Y me llevas a un mundo de fantasía Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Es que no quiero ser como la gente Y como quiero ser diferente DJ Osvaldo Fernández Matando la liga Caminando con paso apurado Se fue, se fue Raquel Tal vez ella nunca decida volver Tal vez toda la vida Esperando estaré Se fue, se fue Raquel Caminando sin rumbo Se fue, se fue Raquel Y muy dentro de mí Su recuerdo dejó Se fue, se fue Raquel En silencio quedó Y sin besarme Se fue, se fue Raquel El destino de mí la alejado Hoy no sé Si el frío de mi cuerpo Me hará comprender Se fue, se fue Raquel Otro amor no podrá Reemplazarte jamás Y yo sigo pensando Que tú volverás Se fue, se fue Raquel Se fue, se fue Raquel DJ Osvaldo Fernández Se fue, se fue Raquel Nunca volvió Nunca volvió Se fue Raquel Se fue Raquel Porque te fuiste mujer Si tú sabes que te amé Hoy sigo en el mundo así Sufriendo por tu querer Se fue, se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel El destino nos ha separado y yo no sé Si este frío aquí en mi cuerpo algún día me hará entender Porque se fue Raquel Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces te hago el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre pidas más de mí Más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana Más importe de señora, me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor No quieres luces te hago el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre pidas más de mí Más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana Más importe de señora, me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Vez de Caracas Y para toda Venezuela DJ Osvaldo Hernández Desechando Ahora Vez de Caracas ¿Vez de Caracas? Desechando En Sue Vez de Caracas No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su amo Sin importarme el que dirán de la gente Cubrir con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exigas y me pretendes Cuando tú quieres me exigas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en mi vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exigas y me pretendes Cuando tú quieres me exigas y me pretendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque te amo Pero tú eres insensible No quiero seguirme con esta dolor de amor Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y yo te doy mi amor Y yo te doy mi amor Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Siempre te compraderé Digan lo que digan Cuando quieras te amaré Tú quieres más Mi amor Y mi cuerpo Te doy Tú quieres más Sintiendo que tú es mi rabo soy Pero no te quiero perder Tú me quieres loco Y no sé qué hacer Sintiendo que tú es mi rabo Tú quieres más De mis heridas Tú me desplazas Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Me exigas y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me entiendes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo Si supieras Cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías Lo que tú me pides hoy Dejar su amor Es todo para mí Si supieras Que ella es la razón De mi existir Que es ella mi esperanza Es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Si supieras Cuántas veces He llorado en su hombro He sentido en su silencio Su amor con mí Y es que hemos compartido Nuestro triunfo Si fracasos Y es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras Que no vale la pena insistir Que no debes confundir Un simple amor Un simple amor de amistad Que yo te entregué Con toda sinceridad Si supieras Que ella es la razón De mi existir Que es ella mi esperanza Que es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Si supieras Cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestro triunfo Y fracasos Y es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestro triunfo Y fracasos Y es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras cuántas veces DJ Osvaldo Hernández La Diferencia La Diferencia La Diferencia Gracias por ver el video.